Tómenme en serio ¡Hola, mi hermoso Muffet! Hoy es el día en el que yo les presumo todas las cosas que compré en el mes de enero ¡My favorite thing! Esta es una de mis nuevas cosas favoritas No, la verdad no El bigote no se va a quedar aquí para siempre Simplemente quería algo nuevo para distraerlos un poco ¿Qué piensas? ¿Puedo dar un beso? Como ya les dije, hoy es el día en el que yo les muestro mis cosas favoritas del mes Así que Without any further ado Here we go Este shampoo La verdad es que no me guío mucho en lo que hace el shampoo Me guío más en cómo huele el shampoo Yo sé que eso está mal, pero lo hago Y este la verdad huele a Si alguna vez han tenido alguna vela que huele a lavanda O algún producto para lavar el piso de la casa que huele a lavanda Así huele Y así huele mi pelo Me acabo de dar cuenta que mi pelo huele al piso de una casa Cute Next No sé si se acuerdan, pero les dije que mi propósito de año nuevo Era leer un libro al mes Y este fue mi libro de enero y lo acabé Skinny Bastard Si alguna vez han estado en el aeropuerto o en Sanborns o en algún otro lugar donde vendan muchos libros Van a ver un libro llamado Skinny Bitch Que es el que dice aquí arriba Es de las mismas creadoras Creo que son del Reino Unido O no sé dónde son estas tipas Y quiero pensar que ambos libros tratan de lo mismo Pero este Skinny Bastard Yo dije Me va a dar las herramientas necesarias para bajar de peso Por fin Simplemente es un libro que se apega mucho a la alimentación vegana Así que si no te interesa nada de eso Entonces este libro no es para ti Pero No nada más habla de cómo comer carne no es la mejor opción en este planeta Sino que también te dice Y tiene muy buenos argumentos de cómo el huevo no es bueno Ni la leche de vaca Pero pues Lo que me gustó de este libro es que no tratan de convertirte en vegano Simplemente ellas te dicen de todo lo que te estamos diciendo De todo el conocimiento que está aquí Agarra ciertas cosas que vayan con tu estilo de vida Y que sepas que vas a cumplir Como por ejemplo Dejar de fumar Ya al final del día no importa que no hagas lo que te digan No me puedo ver con el bigote Ya al final del día no importa que no hagas todo lo que te digan ellas Simplemente vas a mejorar tu vida en algún aspecto De tu vida ¿Qué? Next Este libro Oh my god Yes please Amy Poehler Este es el libro que estoy leyendo en el mes de febrero La verdad es que voy en las primeras tres páginas Porque me dormí ayer Me encantaría poder decir que lo compré en México Pero no Lo compré hace unas semanas en Orlando Pero estoy muy seguro que si lo piden por internet Te lo llevan a la puerta de tu casa No sé si existe en español Pero pues practiquen su inglés Y pues obviamente no les puedo decir nada del libro Porque apenas voy en la tercera página Pero en el próximo video de My Favorite Things Les puedo decir cosas Del libro Si es que ya lo acabé Next Esto es de mis cosas favoritas en la vida Obviamente si me sigues en Twitter y en Instagram Sabrás que estuve en Disney Voy a Magic Kingdom a pasar el año nuevo Y la verdad estuvo muy padre 600 mil personas ¿Lo haría otra vez? No Mucha gente Pero Tengo mi propia cocina ahora Me quise comprar cosas que vayan en la cocina Que me recuerden al viaje Y me compré estas dos cosas El pantalón de Mickey Es como para que pongas tus Pyrex calientes O ollas, etcétera Sobre la mesa Para que no se queme tu mesa O lo que sea Y obviamente el guante Es para sacar cosas del horno Bueno, esto al revés Quiero que sepan Que esto es lo máximo De toda la vida Y que solo fui a Disney por esto La verdad es que no soy súper fan No me considero muy fan de Harry Potter Me gusta Harry Potter Amo Harry Potter Pero no es como que me corte las venas Por Harry Potter Pero me gusta mucho el café Y me gusta mucho el té Y me gustan mucho las tazas Y pues esto dice Illuminati Everywhere Así que me compré esta taza Y es una de mis tazas favoritas Y aquí tomo mi café en la mañana Y mi té en la tarde Y... You know? Está súper padre Y algo muy chistoso Es que cuando yo viví en Canadá Yo tenía un amigo que tenía esto tatuado aquí Y yo no sabía que era de Harry Potter en esa época Y pues yo siempre traté de alejarme de esa persona Siempre traté de alejarme de esa persona Porque pensé que era parte de una secta O algo así Pero ahora resulta que no Que salga de Harry Potter Entonces él pasó de ser Alguien muy extraño Y a quien le tenía yo mucho miedo En mi cabeza A alguien muy geek Que vino a tatuarse esto De The Deathly Hallows Pero pues... Amo mi taza Y es lo máximo Next Como muy bien saben Soy muy fan de las velas Y no sé por qué Cada vez que me voy de viaje Siento la necesidad de comprar velas Porque no es como que no vendan velas en México Pero no venden estas Esta es una Yankee Candle de Coco y Vainilla Ya he tenido esta Pero en otra presentación Que es una de las que les mostré Hace mucho tiempo Esta siempre está en mi cuarto Porque amo que mi cuarto Huele a Coco y a Vainilla O a Vainilla y a Canela Y cosas así Si alguna vez se compran algún tipo de vela Tienen que comprarse una de Coco y Vainilla Y tu cuarto va a oler a lo que huele el mío Coco y Vainilla Esta vela la verdad es una gran decepción Porque no huele a nada Supuestamente debe de oler a un bosque Y por eso lo puse en el baño Porque me gusta que después de hacer todas tus situaciones Y cuando vienen invitados Me gusta que huela limpio y bonito el baño Y no esto Esto no es lo que le ofrece Es el propósito en la vida Pero aún así me gusta porque me gustan los búhos Así que ya quiero que se acabe para utilizar esto como taza En cambio Esta otra vela Si es la más mala Esta vela es la que siempre está ahí Esta no sé muy bien A qué huele exactamente Pero es lo más rico que existe en el mundo Esta la compré en Target Y supuestamente huele a Es que no dice Me desespera demasiado que no diga Pero el frasquito está increíble Esta tortuga súper bonita Fue un regalo de cuando estuve en Chiapas No recuerdo muy bien el nombre de la persona Perdón Soy pésimo Pero sirve para cuando abres la puerta Lo pongas en el piso Para que la puerta no se cierre Creo Eso me dijeron Si no sirve para eso Perdón Pero para eso la uso yo Y se llama La verdad es que no tiene nombre Pero pongámosle uno juntos Déjenlo en un comentario Muchos de ustedes a raíz del video pasado Me han estado preguntando Que dónde compré mi pijama del come galletas O el monstruo come galletas O como se llame De hecho el mes pasado igual los mencioné Pero es Light in the Box Es una página de internet Aquí abajo les voy a dejar el link De ahí fue donde conseguí mi pijama de Cookie Monster Pero no nada más esta Porque también tengo una de un koala Que no me he puesto Y que ahorita las voy a modelar Hey bitches Esto es mi pijama Esto es mi pijama de koala O al menos creo que Según yo esto es un koala No sé No estoy muy seguro Y tiene una cola Y pues ya Esas fueron mis favorite things del mes de enero Espero que les haya gustado este video Y que no se hayan aburrido Y que les sirva en algún momento de su vida ¿Para qué? No lo sé Pero buscale algo de provecho Por favor Cuídense mucho My beautiful muffins I love it and I love you hardcore Y yo los veré el domingo Bye fucktom Algo bueno tiene que tener este video Lo que dejó bueno para mí Fue que No funciono con bigote La verdad no me veía tan mal I'm sorry Vayan a mi Twitter Tuiteenme Arroba Guavir Y díganme Guavir te veías fatal O Guavir te veías Super duper bonito Así lo tienen que poner Guavir te veías fatal O super duper bonito Y votación I don't even know No es como que me lo vaya a dejar Pero me interesa lo que usted Ya Muy largo Muy largo